Las diferentes cámaras empresariales de Cancún solicitan a las autoridades frenar el mal accionar de los taxistas para evitar que sigan dañando a los ciudadanos y turistas, así como la imagen de este pueblo vacacional, pues de seguir de esta manera solo traerá graves consecuencias, esto tras el bloqueo que realizaron ayer en la zona hotelera, que afectó a visitantes como a trabajadores de la industria. Ante estos hechos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Eduardo Martínez, pide al sindicato de taxistas salvaguardar el orden, mantener el diálogo y la paz, aunque hacen la petición a la autoridad competente que cualquier persona que irrumpa a ese objetivo sea sancionado con medidas como cancelar las licencias, realizar detenciones si fuera necesario, revocar concesiones, entre otras más. No puede ser que gente altere el orden público, tome acción en sus propias manos cuando no son ninguna autoridad para hacerlo, entonces eso está terrible, lo condenamos enérgicamente y eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar y exhortamos a que la autoridad municipal y estatal pues reprima y vamos a decir que sancione o detenga la gente, taxistas o quienes sean que estén desordenados de orden público porque eso nadie lo puede hacer. Por su parte, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Quintana Roo, Angélica Frías, señaló que debido a los últimos acontecimientos registrados, la Embajada de Estados Unidos haya emitido una alerta de viaje, por lo que todavía está a tiempo de revertirse los efectos que ocasionaría en el corto y largo plazo. En Coparmex creemos que ningún tipo de violencia es justificable ante cualquier controversia, ese es el peor camino que se puede tomar para arreglar las cosas, por lo tanto exigimos que se detenga esta escalada de violencia contra las unidades de Uber y sobre todo sus usuarios, así como los abusos que derivan de ellos. Estamos pidiendo y apoyando a todas las autoridades, a los tres órganos de gobierno para que se haga valer el Estado de Derecho en una decisión que las instancias de justicia locales han tomado su decisión, por lo tanto nos pronunciamos en favor del diálogo y la comunicación para llegar a nuestros acuerdos. Lo que es lamentable es que debido a los últimos acontecimientos registrados en Cancún, el gobierno de los Estados Unidos haya lanzado alertas de viaje. Estamos a tiempo de revertir estos efectos que pueden ocasionar daños en el corto y largo plazo. El sector empresarial también solicita a las autoridades apresurar la regulación de la plataforma digital de transporte para que pueda operar, ya que la importancia de una libre competencia es vital para el crecimiento de la economía en el destino. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.